Pero en esto del broncas en la chamba, pues sí, siempre, siempre hay desgraciadamente, siempre le cae el pelo a la sopa. Así como se ha divertido como niña chiquita en muchísimos proyectos, Angélica Vale también ha tenido experiencias cero agradables en el terreno profesional. La que fue la protagonista de la exitosa telenovela La Fea Más Bella, quiso recordar a través de su canal de YouTube, el difícil momento que vivió cuando en una producción, sus compañeros le aplicaron la ley del hielo. Así es, tal cual me acabas de escuchar. Esa ley que a veces tus compañeritos en la primaria te aplicaban y tú te sentías muy mal, se lo hicieron a Angélica Vale ya siendo adultos. En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. A través de una de sus más recientes cápsulas en YouTube, llamada Angelicales, ella confesó que padeció de varios señalamientos laborales, obviamente sin querer revelar el proyecto en el cual participó. La actriz contó que era muy feo trabajar ahí, pues además de que le aplicaban sus compañeros la ley del hielo, no la dejaban hacer prácticamente nada. Llegaba yo al camerino y que nadie hablaba, nadie me hablaba, ni hola me decía ni nada. ¡Qué coraje que han tenido! La primogenita de Angélica María reveló que a ella no le gustaba nada ir a trabajar ahí, ya que la trataban muy mal. Y el hecho de que no la dejaran hacer nada, hizo que esta fuera una muy mala experiencia. Ella incluso platicó que en ocasiones le preguntaban, ¿Cómo vas? ¿Cómo te va en el trabajo? ¿Te sientes cómoda? A lo que ella respondía, No, no me gusta venir. ¿Cómo voy a estar yo cómoda? Esto por supuesto le causaba aún más problemas con sus compañeros. Enojaban de que yo decía que no estaba cómoda y no estaba contenta en el trabajo, pero pues ¿cómo iba a estar contenta si me trataban re mal? Angélica recalcó que a pesar de que estaba muy contenta de tener ese trabajo, llegó un punto en el que los productores y creativos la desplazaron, porque gran parte del humor se enfocaba únicamente en los hombres. Era a ellos a quien les entregaban. Los guiones importantes, como por ejemplo a personajes como los Mascar Brothers. Otra de las cosas que también llegó a afectar a Angélica Vale fue el albur. Ella comentó que sí, el albur es algo muy, muy mexicano, pero que a veces lamentablemente las mujeres son las que van a perder. Y pues a ella no le gustaba entrarle. Ella comentó que no lo hacía en mala onda, pero al final se les pasaba porque se les pasaba. En cambio, en la parodia todo fue completamente diferente. Angélica Vale disfrutó muchísimo de este proyecto, porque ahí sí podía hacer, deshacer, divertirse. Y ser ella misma. Bueno, entre comillas, porque estaba imitando. En este mismo video, Angélica Vale también reveló el motivo por el cual ella salió de la parodia, comentando que llegó un momento en el cual solamente imitaba a Verónica Castro. Otra de las cosas que también la motivaron a salirse, fue que aseguró que lamentablemente en esta industria, más que celos y situaciones similares, es una carrera donde hay una cosa en común. Una carrera en donde los hombres siguen manejando todo. Entonces llegaba un momento en el que yo ya, que fue lo que pasó al final de la parodia. Angélica quiso añadir que sí, era muy divertido, y le encantaba imitar a Verónica Castro, pero ya tenía cinco años haciéndolo. Por si fuera poco, su mamá, la primera actriz, Angélica María, reconoció que en todos los trabajos que ella ha tenido, le pasaron cosas similares. Con sus propias palabras, la primera actriz aseguró, siempre hay celos, percances, ni modo. La verdad, mi carrera fue muy bonita, fui muy importante, y la verdad, ni hombres ni mujeres me querían, porque realmente les daba mucho enojo, que ellos no estuvieran en mi lugar. Angélica María reveló que hasta el día de hoy, a ella le siguen pasando cosas así, que le quitan chistes, que le quitan diálogos, que le quitan algo importante. Es algo totalmente inevitable, pero que con el tiempo, se va uno acostumbrando. Al inicio sí te causa mucho enojo, pero ya después te acostumbras y lo manejas. Esta es la primera vez en la que Angélica Valley nos cuenta esta situación, por lo cual realmente quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!